Canta tu rico alrededor Cuatro décadas de amor, sueños Compartiendo con vos esta pasión Desperta, se ilumina la avenida En su estrella guía Está entrando malabú Gritando en este arte universal Salgo a buscarse hacia ti Yo voy, yo no quiero admirarte Me acroco a buscarse hacia ti Yo voy, como Icaro en el cielo Hacia el sol, hacia el sol No hay nada, no hay nada En su estrella guía No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Me acroco a buscarse hacia ti Música 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 Música